y jimin de bts revela sus verdaderos sentimientos sobre los grammy 2021 y por qué está bien que no ganarán bts y su historia este año al convertirse en el primer acto coreano en recibir una nominación al grammy y el primer acto coreano en presentarse en los grammy para los premios grammy 2021 la canción de bts dynamite fue nominada como mejor interpretación de grupo duo pop y los army de todo el mundo quedaron devastados cuando bts no recibió su merecida victoria los primeros miembros intentaron mantener una actitud positiva ya que army los alentó jimin expresó su gratitud hacia army poco después de la emisión de los premios grammy 2021 al publicar un dulce mensaje en twitter todos trabajaron duro para permanecer a nuestro lado hasta esta hora gracias por animarnos y por eso hemos podido obtener una experiencia tan impensable gracias army desde el fondo de mi corazón estoy feliz te quiero jimin ahora han compartido sus verdaderos sentimientos con respecto a los grammy en una nueva entrevista con la revista weavers el entrevistador minso kang le preguntó a jimin cómo se sentía al actuar en los premios grammy él dijo seguramente debe haber sido significativo para ti de varias maneras jimin explicó que quería que la actuación representara cuán calurosamente significaba actuar ahí quería que nuestra actuación mostrara lo que significara para nosotros estar en este escenario un grupo de chicos de corea cada vez uno de su propio vecindario también puede hacer esto entonces cuál es el problema de ganar un premio esa es una cosa que pensé reveló jimin si bien bts no ganó su nominación jimin no lo vio como un gran problema porque al final lo importante es que army esté orgulloso de bts por supuesto que no puedes conseguirlo si todavía no eres lo suficientemente capaz pero lo importante es que a las personas a las que les gustamos también pueden estar orgullosos de nosotros hicimos la actuación a cambio de todo el apoyo que nos mostraron reveló jimin definitivamente no podríamos estar más orgullosos de bts por cierto descarga la aplicación kawaii que es una aplicación parecida a tiktok donde puedes ver vídeos de bts de otros artistas vídeos divertidos entre muchas otras cosas más usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app para poner el código simplemente ve a tu perfil donde está la monedita haz clic introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero aprovecha mientras sigan dando dinero te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este vídeo y 8 nombres escénicos con los que los miembros de bts casi debutaron jimin tenía una sencilla razón de elegir su nombre real es difícil imaginar los miembros de bts con diferentes nombres artísticos pero han compartido los nombres artísticos con los que casi debutaron a lo largo de los años aquí hay 8 nombres artísticos con los que los miembros de bts casi debutan 1 a 3 segul tatu ian jungku en un episodio de jtbc de knovin bros jungku compartió que gaviota o segul fue uno de sus nombres potenciales de la etapa ya que es de busan el ave oficial de la ciudad de busan es una gaviota tatu e ian también fueron considerados para el nombre artístico de jungku pero todos esos fueron desechados al final 4 a 5 baby g y baby g jimin en the tonight show protagonizado por jimmy fallon se le preguntó a jimin si era cierto que casi debuta con el nombre artístico de baby j jimin cuando ustedes estaban decidiendo los nombres artísticos es cierto que casi deciden ir con baby j que más había en la carrera jimmy fallon jimin confirmó que esto es cierto también compartió que también se consideró baby g suena becky g jimin finalmente no eligió ninguno de estos nombres ya que le sonaban demasiado extraños será que becky g le sonara extraño pero cuando pensé en decir hola soy baby j sonó realmente extraño así que decidí continuar con mi nombre real reveló jimin 6 gloss shuga antes de que shuga debutara con bts estaba activo como letrista en su ciudad natal daegu y se hacía llamar gloss él originalmente quería mantener el uso de brillo o de gloss pero la agencia de bts le aconsejó y pensaron que no tendría mucho impacto y que él debía elegir algo más bonito bansy hugh el jefe de la agencia de bts sugirió más tarde el nombre de shuga a shuga le gustó el nombre ya que contradecía su apariencia escénica también le gustaba por su conflexión con la posición que jugaba en el baloncesto escolta ya que shuga se compone de las dos primeras partes de estas palabras 7 8 rex y 6 b cuando bts hizo una aparición en mnet jaman tv b compartió que eligió el nombre artístico de b sobre aquellos como rex y 6 y la adorable reacción de bts al hacer llorar a un bebé por error si eres fan de este grupo idol seguramente ya has visto algunos clips que muestran la adorable que lucen los cantantes de hype al interactuar con bebés todos ellos muestran su lado más tierno y cariñoso cuando hay pequeños cerca lo que derrite el corazón de cualquier admirador de bts por este motivo varias veces se ha mencionado que ni los más jóvenes se resisten al encanto de esta banda de kpop demostrando el poder de su música y personalidades que los hacen brillar en todo momento a pesar de ello en una ocasión un pequeño dejó salir su llanto frente a ellos y debemos admitir que los chicos de bts nos hicieron reír con sus peculiares reacciones este año los miembros del grupo de beat hit han consentido a sus fans con nueva música una celebración de aniversario memorable y hasta nuevos lanzamientos para la colección de army uno de ellos será el nuevo bts memories of 2020 y tan pronto como se anunció este material causó sensación lo mejor de todo es que en el resumen creado para promocionarlo encontramos escenas muy divertidas y una de ellas fue la graciosa interacción de bts con un bebé jim jungkook y j-hop se acercaron al pequeño con el fin de entretenerlo ellos portaban capas en color guinda que transformaba su look de acuerdo a la ocasión pero a pesar del esfuerzo de los cantantes el resultado no fue el esperado seokjin y el magne del grupo aplaudían sonrientes siguiendo el ritmo mientras que josio que incluso agregó un baile para alegrar al pequeño sólo que en lugar de ello el bebé comenzó a llorar con fuerza jim se disculpó y los tres idols se retiraron rápidamente del lugar pero además mostraron reacciones divertidas que hicieron reír a army y la comida favorita de imi no no se resiste a estos platillos imi no ha enamorado a miles de sus fans con sus dramas y películas posiblemente te encuentras entre sus fans más fieles que apoyan con intensidad cada uno de sus proyectos tanto en la pantalla chica como en el séptimo arte el actor de the hair tuvo un ascenso a la fama de golpe pero sigue siendo el mismo chico risueño sencillo y con una sonrisa alegre en diferentes momentos demostró que aunque sea popular disfruta de las mismas cosas de un mortal la celebridad surcoreana es fan de los dulces y bocadillos entre grabaciones pero cuando se trata de platillos fuertes tiene uno que es su debilidad en una reunión con fans la estrella de the king eternal monarch aseguró que una de sus comidas favoritas es todo tipo de carne pues recupera la fuerza y energía después de disfrutar de un buen plato de sambion sal panceta de cerdo cocinada en una parrilla otro platillo coreano que no puede faltar para imino es el estofado de kimchi o jiggyi que es uno de los representantes de la comida tradicional de su país lo que no aclaró es si prefiere sabores picantes o no los actores coreanos consumen una gran cantidad de café para aguantar largas horas de trabajo si alguna vez deseas sorprender a imino con una bebida en el set de un drama que sea mocha helado pues es su preferido y una vez se le preguntó a bts a qué miembro le presentarían a su hermana y b y suga tenían respuestas completamente diferentes los miembros de bts a veces dan respuestas diferentes a las preguntas de manera hilarante y suga y b una vez tuvieron respuestas drásticamente diferentes a una pregunta en una entrevista se le preguntó a los miembros por último a qué miembro le gustaría presentarle a su hermana b eligió a j-hope suga que no tiene una hermana dijo de manera divertida que no querría presentarle a ninguno de los miembros si tuviera una hermana después de que suga dijo esto todos se echaron a reír suga luego dijo hilarantemente no hay forma de que les presentara a mi hermana jean que también no tiene una hermana estaba de acuerdo con risas con suga mientras negaba con la cabeza y agitó la mano a la pregunta bueno esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más vídeos como este comparte este vídeo con sus amigos dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro vídeo como este activa la campanita dime qué integrante es tu favorito comenta algo de los integrantes de bts y nos vemos en el próximo vídeo año